La inversión de la municipalidad provincial es un promedio de 10 mil soles. ¿Y qué se adquiriría con él? Dos pilotes, dos pilotes que se van a colocar en el cabeza del muelle para evitar que eso se caiga. Eso es lo que se quiere de emergencia. Eso no es la solución, que quede bien claro. Es solamente para evitar que siga cediendo y que se caiga. ¿Se necesitarían cuántos? ¿Seis? No, ahí para solucionar todo el problema... ¿Para mantenerlo? Sí, sí, sí. Todo va a poner la municipalidad... ¿Ha manifestado alguna otra institución? Estamos viendo ahorita la compañía petrolera Zavia Perú, he conversado con ellos y también está en su disponibilidad de apoyar. Vamos a ver las posibilidades también, vamos a ver si recorrimos al cemento norte, ya que este muelle es utilizado en época de emergencia por distintas empresas. Lo hemos utilizado en el 88 para el fenómeno del niño, para el transporte, porque cuando las carreteras se interrumpen, se hace transporte por transporte de mar.